Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos con este Motorazer 2020. Es este teléfono inteligente plegable de Motorola recientemente lanzado en el mundo y especialmente en Colombia, con esta pantalla táctil en la parte interior de 6,2 pulgadas. Un teléfono inteligente que hoy le vamos a hacer una pruebita bastante curiosa, bastante práctica y es vamos a jugarnos una partidita de Free Fire a ver cómo nos va. Este Free Fire que se comporta bien en otros teléfonos y en este, por supuesto, también nos debe permitir eso. Primero, para probar su rendimiento, pero también para ver cómo se ve el contenido y la calidad. Vean su pantalla. Aquí tenemos, por supuesto, este borde mucho más grueso. Aquí tenemos un borde más delgado y de inmediato se siente la diferencia. Acá, mucho mejor para agarrar el teléfono, aquí mucho más delgado, para cogerlo. Entonces, pues, tenemos ahí una gran diferencia ahí. Entonces, si ahora le ponemos todo el sonido, lo tenemos desde la parte inferior. Acá está. Solo tenemos ese sonido en la parte inferior. Acá tenemos ese parlante, lo tenemos en la parte de abajo para disfrutar de nuestros videojuegos cuando estamos así con parlante y sin audífonos. Bueno, acá que tenemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, no sé. Y ven ustedes, aquí tenemos esta pantalla que se dobla en la mitad y que nos permite ver el juego de una manera distinta. ¿Qué pasó acá? Bueno, yo creo que estaba en la mitad de un juego, en una partida y seguro yo lo había sacado. Bueno, acá estamos haciendo, haciendo, haciendo. Vamos a ver. Vean ustedes cómo se ve la pantalla. Ahora el ángulo de visión. Vean que el ángulo de visión en la mitad se ve algo. La pantalla un poco con una ligera protuberancia, pero muy sencilla y se siente al tacto. Cuando yo paso mi dedo por aquí, se siente al tacto. Pero si ustedes se fijan en pantalla o en visualización o en la calidad, no se nota absolutamente nada en esa parte. Ustedes quizás no lo noten. Aquí está el pliegue. Vamos a plegarlo un poquito. Incluso si lo pliego así, vean que se ve esa curvatura casi perfecta. Me encanta cómo lo hacen con esa bisagra súper avanzada. Y acá la tenemos. Y sigamos en esta partidita. Yo no sé dónde estaba acá. Vamos a ver. No, yo estoy perdido acá. No sé dónde estábamos. Vamos. Ah, santo Dios, me está cogiendo la zona. Vamos con la zona. Vamos nadando, nadando, nadando. ¿Qué tal se ve ahí el agua? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tal se ve el agua? Por supuesto, va. ¿Sí? Ahí viene la zona. Sí, señores. Pues si me preguntan, a mí la experiencia en esta pantalla, pues es muy similar a lo que podríamos tener en otro teléfono con similares características de pantalla, de tamaño de pantalla. Ya les había dicho, 6,2 pulgadas. Además, se siente ligero, se siente delgado. Vean lo delgado que es. Quizás en algunos casos incluso un poco más delgado que otros dispositivos. Y vean lo que les decía. Incluso ustedes pueden, con esto, pasarlo a un lado o al otro. Este borde que es mucho más grueso para agarrarlo mejor. Quizás funcione acá porque normalmente, pues pueden ustedes manejarlo con una mano o con la otra según lo que les apetezca. En calidad, déjenme mostrarles. A ver, acérquenos un poco a esta super palmera. Vean cómo se ve. Acá un buen acercamiento a la palmera, a estos gráficos, al personaje. ¿Qué tal se ve? No me disgusta. ¿Alguien me está dando? Vamos a ver. Vamos a hacer, vamos a cometer suicidio en este Free Fire, haciendo la prueba en este Motorazer 2020. Vamos a pegarle. ¡Ay, Dios mío! No huyas, no huyas. ¿Por qué huyes, cobarde? Vamos. Aquí lo tenemos. Vamos a pegarle. ¡Wow! Aquí ya lo estamos alcanzando. No entiendo por qué son tan gallinas. Pero vean cómo se juega. Bueno, ahí tenemos una lucecita que me brilla por un lado y por el otro. Vamos, rápido, rápido. A ver si lo alcanzamos. Está huyendo. Y es que no se da cuenta que no tengo un arma. Ni siquiera un arma. Creo que no se da cuenta. Básicamente, esa es la realidad de las cosas. Y aquí podemos apreciar todo. Ah, muy bien. Listo. Vamos a ver. Vamos a juzgarnosla del todo. Por el todo. ¡Chao! Eso te pasa por arriesgarte aquí a mi lado. ¡Chao, chao! A ver qué tenías. Carguemos lo que tenías. Bueno, van a poder ver que no soy el más experto, pero me defiendo. Me defiendo y creo que ahí viene la zona de nuevo. Y entonces, montado en mi carrito, terminamos esta prueba de Free Fire en este Motorazer 2020. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, porque se siente muy bien. Veanlo. ¡Ay, vean qué curioso! Acá lo podemos ver todo doblado, pero se sigue viendo perfectamente. ¡Wow! Bueno, ahí ya se apagaba, pero lo tenemos ahí. Es nuestra prueba de Free Fire en este Motorazer 2020. Y si les gustó este video, y todos los que hago aquí en mi canal probando dispositivos, probando aplicaciones, probando juguetitos, por favor, suscríbanse si no lo han hecho. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publico un nuevo video. Compartan, compartan este video. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal juego Free Fire? A ver si alguno me quiere probar. Sí, señores. Soy Iván Luzardo en Free Fire. Y vamos a mirar y vamos a matar a algunos en este Free Fire. Nos vemos en una próxima. Iván Luzardo, Ivanocio, out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!